Ya volvemos en Real o No Real, el resumen mundial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Será real el video del chico que es tirado con una domera? Todavía nos quedan algunas respuestas pendientes. Pero ahora, develemos el video del loquito de la moto. Este video es real. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo hace para mantener el equilibrio? Aunque cueste creerlo, hay más de un loco con esta habilidad un tanto peligrosa. ¡Mirá! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora mirala a los 6 años. Toca una de las partituras más difíciles de la música, un minuet de Bach. Ahora tiene 11 años, cada vez mejor. ¡Increíble! En China vive la versión oriental de la princesa Rapunzel. Te invito a conocerla. Ella se llama Kecho Kim. Es una mujer china, tiene 54 años y su cabello mide 2 metros y medio. Es como la princesa Rapunzel de China. ¿Te imaginás lo que debe gastar en shampoo? ¿Cómo hará para cepillarse? Debe pesarle un montón toda esa cantidad de pelo. Muy impresionante. Y llegó el turno de la última respuesta del día de hoy. ¿Habrán tirado al chico con la gomera? ¿O será un video trucado? Este video ¡No es real! Al principio del video podemos ver dos cosas que nos llaman la atención. Primero, este chico no está dormido. Mirá como se agarra de la pata de la silla. Cuando en realidad el brazo debería colgarle de los costados. Segundo, la corta distancia con la que estiran el elástico es muy poca en comparación con la velocidad y trayectoria que recorre el chico. Veamos otra vez cómo es lanzado. Congelemos el cuadro. Y lo que te puedo decir de esta parte es que el chico fue anteriormente grabado en un fondo de color verde, haciendo los movimientos necesarios. Luego, en edición, lo recortan para poder pegarlo en el supuesto recorrido que realiza en el aire. El color uniforme del cielo ayuda a que el chico quede perfectamente unificado en la imagen. Igual, este video está buenísimo. Amigos, ya casi llegamos al final del programa, pero no me voy a ir. Mirá el resumen del programa de hoy. Mirá el resumen del programa de hoy. ¡Qué buen programa! Lo vería de nuevo. Queridos amigos, muchísimas gracias por haber recorrido el mundo de los videos con nosotros. Ha sido un placer compartir este día de hoy en Real o No Real. La verdad es que me quedé pensando la de la Gomera. La voy a practicar porque yo creo que... Y el colorado viñolo te juro que la de la moto que pusimos hoy la hace. En Casilda, no sé, en cualquier parte. Gracias por todo, ¿eh? Esto fue Real o No Real, el resumen mundial. Eso, chao.